Cuando yo llegué el primer día a trabajar acá, para mí fue muy novedoso. Nunca estaba en una embotelladora y éramos muy jóvenes en ese tiempo, tenía 21 años recién, así que a tomar bebidas, ¿no? Mi accidente fue el 2007. Todos quedamos muy mal, quedamos en la casa con temas. Pero no podía dejar que mi familia se fuera abajo. Yo como el pilar de la familia tenía que dar ánimo y sacar esto arriba. Mi señora igual, tengo que destacar igual el apoyo que me dio ella, porque todavía se levanta conmigo y se acuesta conmigo. No trabaja, pero igual se levanta a las 6 de la mañana a ayudarme con mis cosas, porque hay varias cosas que yo no puedo hacer solo. Entonces ella también se sacrifica junto conmigo. Y eso se agradece mucho. Para nosotros como compañía es súper relevante e importante incorporar a la gente con capacidades distintas. Y en el caso de Héctor, donde él, después de un accidente, nosotros lo pudimos reintegrar, haciendo una fusión distinta en el área de bodega, donde hoy día se desempeña de muy buena manera. Para mí estos 36 años trabajando en la compañía significan mucho. Puedo decir que le he ganado un poco a la adversidad a todo, por el hecho de estar acá. ¡Gracias!